¿Qué es la subsecretaría de Deportes? Y hay muchas chicas que están queriendo participar, hay mucha gente, muchas mujeres que se están acercando por el tema de la defensa personal, que es un tema muy candente hoy en la sociedad, y bueno, está creciendo muchísimo, nosotros lo estamos viendo y de hecho por eso estamos acompañando también a esta actividad. Esta entrega de diplomas realmente para nosotros que hacemos karate es muy importante ya que es un reconocimiento de Japón desde la matriz hacia profesores de Tandil, de Buenos Aires, y bueno, en el caso mío de Salta, ¿no? Y también importante porque contamos con la parte del gobierno que nos visitó hoy día y eso hace que esta reunión, que esta entrega sea más importante porque vemos la gente del gobierno comprometida también con la parte de deporte. En Salta tenemos 250 alumnos y tenemos 15 academias, está muy difundida. Acá el profesor Jorge, bueno, está trabajando ahora en la formación de nuevos profesores y seguramente va a empezar ya con la clase para los niños, que es el objetivo principal, es tratar de hacer que los niños lleguen a practicar esta disciplina y ayudarle en la formación. La verdad que esperábamos con mucha ansiedad esta fecha y que puedan coincidir la venida de los chicos de Tandil que rindieron su cinturón negro y entregar los diplomas provenientes de Japón, que están esperando allá hace un año, fue muy importante para nosotros. Tengo actualmente un alumno que tiene 12 años y empezó conmigo a los tres, son casos muy especiales, pero normalmente empiezan a partir de los seis años los chicos. Con el inicio es la parte recreativa y eso nos va a dar responsabilidad para con nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro estudio. Nosotros basamos en eso, siempre decimos que un karateka burro no es karateka, entonces es fundamental el estudio académico paralelo. Y después en el plano deportivo, cada uno no hay techo, como recién dije hace un rato, llegamos a los Juegos Olímpicos, así que es muy alto y hay mucho camino por recorrer. Es muy emotivo por la situación en la que se vive, donde uno de los maestros estuvo en Japón durante un mes, donde ha vivido distintas experiencias que hoy las va a transmitir a todos sus compañeros de esta arte marcial, que es muy linda como el karate, tan tradicional y con tanta formalidad, y sobre todo con tanta bajada de línea en todo lo que tiene que ver con la disciplina, con la esencia que trae cada arte marcial, que tiene que ver con la formación de los chicos.